Atención señoras y señores, estamos en plena Fiestas Patrias Y es por eso que estoy muy contento porque he llegado hasta el aeropuerto de Santiago Para buscar a mi primo Guasito Pop que viene viajando desde Rancagua Además conoceremos el secreto y el por qué los chilenos se van de Chile para celebrar el 18 de septiembre No se pierda la siguiente nota, acá nuestro programa especial de Fiestas Patrias, en la red Gracias ¿Aló? ¿Aló primo? ¿Primo? ¿A dónde estáis? Estoy acá en el terminal, pues ¿Cómo en el terminal de UCI si yo te vine a buscar al aeropuerto? No, pues si yo te dije que iba a llegar al terminal, pues si vengo de Rancagua Bueno, y de Rancagua, yo pensé que había tomado un avión, pues ¿A dónde que salen aviones de Rancagua? ¿Para acá, para la capital? Ya, yo voy pa' allá ¿Te bajaste pa' Guaú? Yo voy pa' allá No, yo voy yo Yo voy pa' allá, ya, chau Yo voy pa' allá o me quedo acá Cómelo Te digo, voy pa' allá, sí, yo voy pa' allá ¿Cuánta cabrera? Buenas tardes, ¿dónde viaja usted? Voy a buscar a mi esposa, viene de Lima ¿Viene de Lima? Sí Usted nos puede ayudar por la nota, lo que pasa es que nosotros estamos, esta es una nota para el 18 de septiembre Estamos grabando ahora, para tenerla bien editada Usted me puede decir que usted va viajando, vaya, va a Mendoza Por el 18 de septiembre ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya yo llego? Y le hago la nota, ¿ya? Buenas tardes, caballero, ¿y usted dónde va viajando? Voy viajando a Mendoza Oye, cuénteme, ¿por qué está tan de moda que los chilenos viajen justo para fiestas patrias a otras partes? Sí, porque siempre en Chile es bueno salir, es más barato ¿Una segunda luna de miel puede ser esto? Puede ser una segunda, ahí viene ¿Ahí viene? Aquí viene la señora, va viajando usted a Mendoza, ¿no? No, ¿cómo no? Usted no tiene que decir que viene llegando, que va a viajar a Mendoza Hola, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Va viajando usted a Mendoza para este 18 de septiembre? Sí Vamos a cerrar entonces esto con un beso, pero que sea un beso, un buen beso, a ver Bueno, yo sé que tú eres chileno de tomo y lomo, cuéntame, ¿cómo te gustan las empanadas? Me encantan las empanadas, sí ¿El pebre te gusta? Sí, también, el sushi ¿El sushi? Muy chileno, esto es muy tradicional chileno El salón está el mejor, el mejor Oye, cuéntame una cosa, ¿a ti te gusta el pebre? No conozco la pebre Porque mira, andamos con nuestra productora, que le encantaría hacerte pebre Caliente Cualquier día de esto, ¿te gusta la chilena? Sí, me encanta Todos tus productos, tuyos, me encantan Eso, yo tengo muchas empresas ¿Casado, soltero? Más o menos los dos, ¿eh? Siempre los dos Amigo, muchas gracias ¿Cómo? Chao, hueón Chao, hueón Es mi nueva palabra de tu país Hueón, hueón Pero hueón es un buen significado, ¿eh? ¿Significa amigo? Sí, seguro Tengo mucho hueón en saca Así que yo te encontré muy hueón Yo les voy a mostrar las grandezas de nuestro país Vamos a seguir conociendo Chile Estamos celebrando el 18 de septiembre Toda la gente está viajando ¿Van viajando en este momento? ¿Cuál es el destino? Vamos a pedir una nieta Vamos a pedir una nieta solamente Ya ¿Pero me pueden ayudar para la nota? ¿Que sí van viajando? Sí ¿Sí? ¿A dónde podemos viajar, ah? A Madrid A Madrid Ya, ok ¿Estamos? ¿De dónde vas viajando? A Madrid A Madrid, que va a ir a España Sí, correcto, sí ¿Qué les parece pasar las fiestas patrias fuera de Chile e ir a celebrar allá tan lejos? Sí, yo tenía un poco Yo tenía un poco Claro Igual se come su empanadita, pebre Sí, de todas maneras ¿Cómo vamos a dejar comer un empanadita, no es cierto? Y bailan cueca, ¿no? Sí, pero en este minuto no No pueden ¿Y reggaetón? ¿Bailan reggaetón? No, no ¿Los huachiturros lo ubican? No, esos son para los lólogos Son muy lólogos Yo, de verdad, creo que ustedes deberían estar en jingle ¿Cómo están las cosas en la faena allá en la mina abajo? No, no, no me diga que usted ¿Dónde viajan? A Alemania Alemania, ¿de dónde estás? Alemania Alemania Alemania, ¿de dónde vas a ir a Chile? ¿Beautiful? ¿Beautiful Chile? Sí, muy bonito ¿De hablar en español? Un poco Un poco Un poco Un poco ¿Dónde está tu nombre? Paola Hola Sí Boyfriend Boyfriend Yes, en Alemania Pero en Alemania es muy lejos Sí, sí, pero voy a volar a Alemania Oye, ¿te gustó Chile entonces? Sí ¿Qué es lo que más te gustó de Chile? Eh, la gente ¿Y los chilenos? Sí ¿Te gustan morenos? ¿Como yo? Sí, sí ¿Guapo? ¿Guapo? ¿Beautiful? ¿I am beautiful? No, ahí me están haciendo aper, están hablando en alemán, no sé qué están diciendo Que les vaya bien, chao, chao Paola Paola, kiss, kiss A la cámara, kiss, a la cámara Ahí se va Paola Una amiga que tengo en el messenger ¿Qué diría don Ricardo Lagos de todo esto? Yo creo que es importante cuidar el medio ambiente en estas fondas Por tanto, ¿cómo controlamos la calentura global de la tierra? Cuidado con el exceso de alcohol Controlen la calentura Ahorren energía, no se calienten Me tenés que decir que vais viajando fuera de Chile a celebrar el 18, ¿ya? Ya, ¿a dónde? A... a Mendoza Y estamos acá con un amigo, ¿tu nombre? Juan José Juan José, cuéntame, ¿vas viajando? Estamos en plena celebración del 18 de septiembre Sí, vamos a Mendoza Cuéntame, ¿por qué celebrar fuera de Chile? ¿Está más barato viajar? Sí, hay que aprovechar Están los días, hay que aprovecharse ¿Qué tipo de fiestas van a hacer allá? ¿Un grupo de amigos, puros hombres? Sí, somos puros hombres ¿Dónde estás? Brasil Brasil, nuestro hermano brasileño ¿Qué le parece Chile? Muy bello ¿Velo? ¿Con bello o sin bello? ¿Sabe bailar cueca? ¿Cueca? ¿Cueca? Te miro la cara y me da sed ¿No? ¿Quiere que le enseñe? Bien, sí Usted tiene que copiarme el zapateo Eso es Pues está bailando polka, sí, ¿ah? Bailarina de cueca Es una muy buena bailarina de... Samba De samba De samba, eso podemos bailar ¿Un poquito de samba, puede ser? No ¿Por qué no? ¿Samba? Sí, sí ¿Conoces a Fabricio? No ¿A Francini? No Fabricio es conocido porque tiene una tremenda trayectoria Y Francini porque es muy buena bailarina Sí ¿Saltera? Sí ¿Saltera? Bueno muchachos, lo dejamos hasta acá, yo voy con las caras Chao Voy con camisinha Camisinha ¿Qué es camisinha? ¿Camisinha en Brasil? Brasil Preservativo ¿Tú te querías aprovechar de mí? De mi ingenuidad Es una persona virgen Virgen Yo también soy Yo también soy Es que somos chilenos, no somos huevos 28 No, 29 29, el potito se te mueve Muchas gracias Muchas gracias Welcome Son tres vecinos Si no, no caso Claro, si no, eso sí Chao Chao Molto bonita, molto bonita Es que no nos habíamos saludado ¿Va viajando usted? Sí ¿A dónde va viajando? Calama Ah, Calama Oiga, me ha salido mejor portugués, ¿no? Buenas tardes, señor Buenas tardes ¿A dónde va viajando usted? No me diga que va viajando a Calama A Calama Oiga, cuéste, ¿por qué la gente viaja tanto para el 18? Fiesta Fiesta ¿Usted la va a pasar con la señora o con la otra? Con la otra Joder, mánden un saludo a su señora Y a la otra, el que la está mirando A las dos Así que mánden un saludo entonces a los dos A Roberto y a Juan Carlos que lo están esperando Se llama Miguel, no Juan Carlos Bueno, señora Si a usted en la casa se le queda mucho rato la empanada en el horno Voy a terminar con un caballero Este, este, el, el, el El Guasobrizo El Guasobrizo yo lo conozco A ver si sigue Claro que el Guasobrizo, pues está pelado Estoy grabando Intrusos ¡Gracias!